12 de diciembre de 2023, Hidalgo, Chalcatongo. Gracias. 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 aquí estamos viendo que ya terminó lo que es la misa de este día 12 de diciembre acaba de culminar y van saliendo las personas que acompañaron en este día y ya van saliendo todos para ir a otro a otro lugar y aquí estamos haciendo presencia aquí están las personas que vinieron a visitar a la virgen aquí en la iglesia aquí estamos esperando vamos viendo aquí estamos saliendo los tíos grandes gracias vamos 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 y por muchas felicitaciones en esta carrera y en la presentación en la presentación y en la presentación y en la presentación y muchas gracias Felicidades 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 al que está haciendo esta misa ya empiezan a salir al que está en la ciudad ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa? ¿Está grabando? 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 Sí, ya después lo vamos a subir a la página Sí, ahora lo vamos a subir a la página ¿En el país? ¿Y a poco lo es usted? ¿De cómo no vena? ¿Sí? Niños, niñas ¿Y hasta hoy, tío? ¿No vengo aquí? No, ¿no? ¿Con quién vengo? Niños Niñas, niñas A ver, ¿qué estás por acá? Sí, pues aquí andamos un ratito Niños Sí, sí Sí, sí Pase usted Y para los niños con bigote Más lejos Más lejos ¡Más lejos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Reconcéntrense. Sin miedo, sin pena. Reconcéntrense, por favor, todos los visitantes que nos acompañan. Que nos visiten, acérquense, por favor. Gracias. 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 ¿No es la banda? No es. ¿No es la banda? ¿No es la banda? ¿No? Recórranse por aquí, por favor. Buenas tardes a todos ustedes, a todos los presentes que nos visitan y que nos acompañan de las diferentes comunidades, de nuestro municipio de Chalcatongo y como hermanos que somos, como católicos que somos cada uno de nosotros, parte de nuestras tradiciones y costumbres de nuestros pueblos. Quisiéramos agradecerles a cada uno de ustedes como comité de profestejo, el señor Marcelino Cortés, el señor Oligario Cortés, perdón, Osorio y su servidor Filemón Cortés. Agradecerles a cada uno de ustedes, que nos honran con la presencia de cada uno de ustedes. Para hoy, hoy es un día tan especial para la comunidad de Hidalgo, que se enaltece a nuestra Santísima Virgen de Guadalupe, es un día muy especial para la comunidad de Hidalgo. Y decirles que nos sentimos muy contentos con todos los peregrinos que nos acompañan también. Muchas gracias. Y decirles también a los novenarios que sean bienvenidos en esta su casa. Es la casa de ustedes en este momento, en este día tan importante, que nos hace reconcentrar nuestro Dios, nuestro Padre Dios Jesucristo, y nuestra Santísima Virgen de Guadalupe. Ella es el pilar en estos momentos de reconcentración a cada uno de nosotros. Sean bienvenidos, señores novenarios, que realzaron nuestra fiesta de nuestra comunidad. Muchas gracias. Discúlpenos por estos momentos. Este arco que simboliza la unión, que significa, lo vemos como un altar para nosotros, para cada uno de nosotros. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, señores novenarios. Muchas gracias a cada uno de ustedes, el mayor esfuerzo que hicieron ustedes para poder estar con nosotros y llegar a este día tan especial. Gracias, señores novenarios. De igual manera, agradecemos a la comunidad de Abasolo, que nos honran con su presencia. De igual manera, de compartir la alegría en este día tan especial para nosotros. Nosotros nos sentimos muy contentos de tenerlos con nosotros también. ¿Por qué? Porque aquí se ve la amistad, el lazo de amistad, de la hermandad, como hermanos que somos, como católicos. Somos uno solo, pura familia, hermanos, somos cada uno de nosotros. Y la comunidad de Abasolo, como peregrinos que nos acompañan, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Y esperemos la oportunidad que se les pueda atender como se debe de ser. Pero decirles que también en estos compromisos también, a veces, se nos pasan algunas cositas también de no atenderlos bien. Pero la verdad, estamos muy contentos que nos acompañan en este día tan especial para nosotros. Sean bienvenidos, vecinos de la comunidad de Abasolo. Y en su momento, que se dé la oportunidad de que pudiéramos estar con ustedes, lo haremos de igual manera para poder convivir como hermanos que somos. Muchas gracias, comunidad de Abasolo. Bienvenidos, en esta es su casa. Te amo. De igual manera, a nuestras nuevas autoridades que fungirán para el 2024 en nuestra agencia de policía de esta comunidad de Hidalgo. Sean bienvenidos, señores autoridades, que fueron elegidos por su comunidad. Y sabemos que en su momento también ustedes sabrán responder a la comunidad. Sean bienvenidos en estos momentos. Gracias porque nos acompañan también. Como hermanos, como uno solo que somos, ahorita están de ese lado. Pero sabemos que se merecen un respeto también. Y tenemos que darles el espacio que ustedes se merecen también, señores autoridades. Señor Maximino Cortés, Rigoberto Cortés y Óscar Cortés también. Pura familia, bienvenidos. Señores autoridades, que en su momento también harán su trabajo como lo es debido para responder a nuestra comunidad de Hidalgo. Sean bienvenidos, señores autoridades. De igual manera, a los señores radicados que nos representan en la Ciudad de México. Al señor Eliseo Cortés, Mario Cortés, Mario Pérez y Modesto Cortés y demás vecinos radicados en la Ciudad de México. Sean bienvenidos, señores. Esta es su casa. La ciudad de ustedes es un momento de alegría, de compartir el pan y la sal con ustedes también. Como lo hemos hecho y se ha trabajado siempre de la mano también, como comunidad de Hidalgo. Se ha participado en la Ciudad de México. Hoy no nos dejan solos también, de igual manera se integran con nosotros y con bastante apoyos que mucha gente está trabajando. También igual ustedes gestionan, hacen su labor de trabajo para que llegaran estos momentos tan importantes para nosotros y la convivencia como comunidad que somos. Sean bienvenidos, señor Eliseo Cortés, Romario Cortés, Modesto Cortés y demás vecinos que nos acompañan, que estamos de este lado. Somos uno solo. Señores radicados, han trabajado muchísimo también para el beneficio de nuestra comunidad. Y no dudamos que seguiremos trabajando para el mejor desarrollo de nuestra comunidad. Lo poco, lo mucho que podamos realizarlo. Pero sean bienvenidos, señor Eliseo, Romario Pérez, Modesto Cortés y todos los radicados que nos acompañan en este momento. Esta es su casa. Lo poco, lo mucho que podamos compartir ahorita. Sean bienvenidos, señores. Sean bienvenidos. De igual manera, agradecemos la presencia al paraje de Yucuíño. Es un paraje de nuestra comunidad de Hidalgo. No es un barrio, un paraje de nuestra comunidad. De igual manera, agradecerles bastante ese apoyo que hoy se organizan y entregan a nuestra festividad que tenemos nosotros que representamos la mayor orgullidad. Nos sentimos orgullosos, señor Romario Nicolás, de tenerlos. Y ojalá, y ojalá, que nos unamos como comunidad que somos, como hermanos, que esta convivencia no quede aquí. Que nos unamos como comunidad que nos unamos como comunidad que nos unamos como comunidad, porque así tiene que ser y trabajar de la mano para ese paraje. Que no dudamos que también, de igual manera, de visitar ese paraje y ver sus necesidades. Sabemos que el señor honorio representa ese paraje, pero decirle que sí, nos unimos a esa causa. De que en su momento, ojalá y todo esto, se pueda hacer un mejor trabajo para ese barrio que todos necesitamos. Como cada uno de nosotros, como seres humanos, necesitamos el agua, necesitamos la luz, el camino. Muchas necesidades que tienen cada ser humano en este espacio que estamos. Y bienvenido, el paraje de Yucuíño. Sean bienvenidos y agradecerles por el apoyo también que se integran. Y la verdad, es de gran ayuda para nosotros en estos momentos. Muchas gracias. Y pido un fuerte aplauso para el paraje de Yucuíño. Muchas gracias.